Foto, Instagram Carolina Herrera El color es uno de los elementos más básicos del arte, pues a partir de este podemos percibir y diferenciar las figuras de un mismo plano. Como todos sabemos la moda necesita de un proceso creativo, por lo tanto la industria fasionista también se considera arte. El color es uno de los rasgos más importantes del estilismo, pues a partir de la combinación de tonos se obtienen nuevas tendencias y distintos estilos. Esta herramienta clasifica los colores de forma escalonada para dividirlos en tonalidades frías y cálidas. Además de la temperatura, el círculo cromático separa los tonos en grupos monocromáticos complementarios, análogos y triádicos. De esa forma el color puede tener un nombre para que lo reconozcamos y sobre todo, aprender a combinarlos en nuestros looks. La elegancia de una combinación no radica en lo oscura o luminosa que sea, sino en la asertividad visual que tenga, así que hoy te enseñaremos a cómo combinar ropa y colores. Iniciemos por saber cuál es la gama de colores, se componen de tonos derivados de un color base, por ejemplo, el cereza, borgoña y salmón serían una combinación monocromática perteneciente al mismo esquema, el color rojo. La fórmula más sencilla para verte elegante es la que está basada en las fusiones de la misma paleta. Además de los colores de la rueda cromático puedes utilizar la escala de grises para crear outfits sutiles y distinguidos. Colores complementarios Los tonos que se complementan son los que están justo enfrente el uno del otro en la rueda cromática. Estas combinaciones son muy atractivas visualmente pues a pesar de ser tonos opuestos, estas fusiones mantienen la armonía. Una blusa morada con pantalones amarillos no suena como una combinación sencilla, pero al ser colores complementarios el resultado sería totalmente acertado, enérgico y elegante. Colores análogos Este grupo se forma con tres colores que se encuentren en secuencia dentro del círculo cromático. Siempre hay un color dominante que es el que protagoniza tu outfit, los demás son los que lo complementan con accesorios calzado o una tercera pieza. Estas combinaciones son muy dinámicas pues siempre constarán de más de dos colores pero también son muy atractivas, por lo que es difícil perder la elegancia utilizando la fórmula de los tonos análogos. Colores triádicos Este esquema se conforma de tres colores equidistantes alrededor de la esfera del color, estas vibrantes combinaciones te aseguran un look muy original, pero siempre distinguidos. El naranja, violeta y azul agua suenan demasiado dramáticos pero juntos forman una excelente combinación, pues los tres son colores equidistantes. Colores análogos Blanco y negro si lo que estás buscando es una fórmula infalible y que no te tome más de cinco minutos, la combinación del blanco y negro es para ti. Esta pareja jamás perderá la elegancia y además podrás agregar accesorios llamativos sin preocuparte de nada. A partir de la armonía del color te será mucho más fácil elegir prendas que combinen. Ahora que conoces el círculo cromático podrás notar que las fusiones no se basan en tonos similares o del mismo grupo, sino en una relación que existe entre todas las tonalidades y que en esta escala de colores es más sencillo entender. Las mezclas de color pueden ser de dos, tres o hasta más tonos, elegancia mujer moda tendencias físicas colores gama de colores primavera.